Manantial de Cariño Mar intenso de alillo, pedacito de cielo en mi sentir Has sido madrecita, tu existencia bendita Para el niño que aún soy para ti Lo que pueda decir, madre Siempre poco será Mas soy parte de tu sinceridad Hoy con ella mi alma me abre Hoy te quiero decir, que has hecho lo mejor Amor de mi vivir Amo Amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas de tu rostro Nacieron Donde es tanto amar Te amo mamá Y ahí te va mamacita En la herencia de Jalisco